Hola amigos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que usted esté, le mandamos un buen saludo y una vez más aquí con mi mamá María Bonilla, ¿cómo está mamá? Contenta, feliz, gracias a Dios por poderle saludar. Muy bien, pues estamos en otro episodio, vamos a ver un poquito de historia de María Bonilla, en este caso vamos a hablar de esta producción tan importante que, ¿1900 qué dijiste? 78 más o menos. 1978, pues ya tiene sus abriles, ¿verdad? María canta del amor de Dios y queremos agradecer mucho los comentarios que ustedes nos mandan y voy a leer algunos que tengo aquí. Mira, cuando pusimos aquí o cómo grababan María y Marta, mucha gente respondió y por ejemplo aquí tenemos a Rigoberto Manzanares, dice Gracias por compartirnos que María, su madre, cantaba con varias Martas. Ramírez y Bonilla, ha sido la pregunta de todo, de por años, yo me acuerdo que estaba chiquito. Sí. En las primeras voces, qué interesante información, curiosidad, que ambas se llamaban Marta y que descansan ambas en la presencia del Señor, si es cierto, se nos acaban de ir. Gracias por habernos dado tanta bendición y edificación permanente a nuestras vidas. Y también hay otra persona aquí, dice Raquel Azura, dice Que gozo ver a nuestra hermana María desde mi niñez, las he escuchado a María y Marta Bonilla. Les saludo desde Eujutla, Hidalgo, México. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Raquel. También aquí hay otro, dice, wow, yo tuve el privilegio de escuchar a María y Marta por mi abuelita. Ella le encantaba todos los cantos y alabanzas por mi abuelita. Ahora yo todo el tiempo las escucho todavía. Tengo 18 años. Dice, un día a lo mejor, si Dios nos presta vida, quiero cantar con usted, María. Claro que sí, nos lo ponemos de acuerdo. Hay otro saludo que dice, saludos familia Bonilla, bendiciones desde Cucuta, Colombia. Gracias de haber andado por esos lugares, ¿no? Más o menos. Les amamos, son de bendición, gracias a Dios por la vida de esta familia, gracias a Dios. Y por último, dice aquí Rodolfo Sánchez, dice Yo escuchaba un programa de radio en Puerto Barrios, Guatemala, que se llamaba La Voz del Redentor, por Radio Amatique. Y siempre ponían de apertura el precioso himno Allá en los Olivos. Amén. Muy gustado ese himno. Sí, muy bonito. Y luego también ponían Canta Alegrías al Señor. Trantarantarín, trantarín, trantarín, puros alegres. Sí. Y la verdad que esos himnos ya nadie los canta como lo hacían esas grandes mujeres de Dios, porque cuando se oían esos himnos, de ellas rápido se sentían bien espirituales. Que el Todopoderoso les bendiga grandemente y muchos éxitos desde Nueva York, Estados Unidos. Amén. Así que te saludamos, Rodolfo. Y hay cientos y cientos y cientos. Pudiéramos tomarnos aquí bastante tiempo leyendo sus saludos, pero le agradecemos. Mándenos. Yo me doy a la tarea de cada uno de sus saludos responderles. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean, les respondemos a todos. Bueno, como dijimos al principio de esta grabación, de este episodio, estamos cumpliendo 44 años, ¿verdad? De 1978 a 2022, 44 años de esta grabación que mi mamá hizo. Y fíjate, mamá, sabes que mucha gente me pregunta, se confunden todavía una que otra persona. Creen que siempre cantaste con Marta Bonilla, que es tu hermana. Pero ahí tenemos otro video que usted puede buscar donde hacemos los detalles. Como le explico a la gente, es que tú en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, cantaste con todos tus hermanos, Manuel Bonilla, Marta Bonilla, Rosita Bonilla, también Adalberto tenía buena voz, Saulo, Daniel. Y la gente cree que siempre cantaste con tu hermana Marta Bonilla, pero ella tuvo un ministerio evangelístico con su esposo y tuvo que viajar. Entonces mi mamá canta con Marta Ramírez. ¿Como cuántos años, mamá, cantaste con Marta? Mira, yo quisiera aclarar aquí. A ver. Yo quisiera que la gente supiera que fue poquito el tiempo que canté con mi hermana Marta. Regularmente, yo creo que fueron como unos tres años o cogiendo un mes de un año, otro mes de otro, ¿sí? Porque no cantaba casi con mi hermana Marta. Y cuando lo hacía, era una emergencia muy grande. Sí. Y la gente se ponía muy contenta porque éramos hermanas. Sí. Las hermanas María y Marta Bonilla. Pero sí cantaste en tu adolescencia, en tu juventud, ¿con ella? Con todos. Con todos. Con todos los hermanos Bonilla. Hubo etapas en que Marta Ramírez no podía cantar y cantabas con Lupita, que después vamos a hacer un video entrevistando a Lupita Castillo, que está en Palma Sonora ahorita. Y cantaste con ella un corto tiempo también, ¿verdad? Como cuatro años. Oh, siempre cuatro años. Bastante bien. Sí. Y viajaron por todo México y Puerto Rico. Me acuerdo que fueron a Puerto Rico, ¿no? Sí. Entonces fue muy emocionante la participación de Lupita porque era bien amada ella entre la gente. Y luego ella estudió algo de la historia de México. Le platicaba de los aztecas y ximecas, totomecas, ¿sabes qué? Le platicaba mucha historia de México y era muy interesante también. Así que era bien estudiada Lupita. Lupita. Y ya hablé con Aide. Vamos a hacer un video más adelante sobre esa temporada que Lupita cantó con mi mamá. En este video vamos a escuchar toda la producción de María Canta, del amor de Dios. Y lo que quiero es que me digas, mamá, si tienes alguna anécdota, que a la gente le gusta escuchar mi acuerdo de este canto. Y vamos a poner la introducción y mi mamá va a hacer una pequeña anécdota. Voy a tratar de sacarle información. Y luego vamos a escuchar la producción de ese canto. El primero, el segundo, el tercero, para que usted pueda disfrutarlo también. Vamos a ver este primer canto, mira. Se llama, oh amor de Dios. A ver, ¿qué te recuerda? Ay, es un himno tan bello. Me acuerdo, yo estaba muy chica y oía que Manuel cantaba esto. Sabrá Dios de dónde lo traería él. Parece que de Puerto Rico. Ajá. Pero es un himno hermoso, oh amor de Dios. Oh amor de Dios. Bueno, vamos a ponerle pausa aquí porque le vamos a programar todo el canto de, oh amor de Dios. Escuchemos. Oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios le sacó, Dios le sacó, más prometió, un salvador también. Dios le sacó, más prometió, un salvador también. Oh amor de Dios, brotando está. inensurable, eterna, por la teta, vesturada, inagotable, rauda. Y fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Para escribir de su existir no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por la teta de él durará inagotable, rauda. Oh amor de Dios, ¿cuántos necesitamos siempre decir eso? Oh amor de Dios que llena nuestras vidas. Muy bien mamá, vamos a escuchar el segundo canto, La Flor de la Vida, que lo cantaste últimamente en los últimos 10 años, lo grabaste en Hermosillo con una música nueva, pero en esta producción de María Canta del Amor de Dios, mira cómo comenzaba este canto. ¿Qué te acuerdas de ese canto? En primer lugar, ese quinto trío es de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico, muy bien. Y luego este himno también es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico. Todo está porque yo me fui cuando tenía 18 años a Puerto Rico. O sea que tú, tú estuviste en Puerto Rico, este, en tu juventud, de 18 años. 18, 19 años. Pero ni pensaba yo que iba a cantar. Bueno, cantaba mucho, era mi cantador en mi casa y en la iglesia, todo eso. Pero nunca pensé que iba a usar mi voz para la honra del Señor. Como Dios la usó. O sea que este también puede ser un mensaje para aquellas personas que dicen, a mí me gusta mucho cantar y mientras barro, trapeo, limpio mi casa. Pero puede que sea que Dios tiene un talento para esa persona. Amén. Así es. O sea que tú no pensabas que ibas a cantar. Nunca pensaba que iba a cantar. Y este himno abrió mi corazón. Fue uno de los que canté como solista. Sí. Y este, mientras Marta tomaba su tiempo, porque yo ya había cantado con Marta. Ramírez. Sí, Marta Ramírez. Sí. Así es que muy lindo este himno. Así que en tus 18 años hiciste un viaje a Puerto Rico a visitar a tía Rosita y a visitar la isla. y ahí escuchaste este himno, te impactó y no sé en qué tiempo de tu vida decidiste dar el paso de grabar. Más adelante me imagino, ¿verdad? Sí, más adelante. Bueno, este es el tiempo exacto que Dios puso en mi corazón para que grabara yo sola. Para mí se me hacía muy difícil cantar yo sola porque decía que no tenía voz. Fíjate, no tenía voz. Fíjate nomás. Y aquí a tus 80 y algo de años sigues todavía, ¿no? 86 años. 86 años. Estamos grabando esto aquí en el mes de octubre de 2022. Mi mamá tiene 86 años. Está saludable. Muchos me preguntan en los textos, en los mensajes que sí. ¿Cómo está María? ¿Cómo está mi papá? Aquí están saludables, gracias a Dios. Y pues qué bueno que pudiste traer esa riqueza musical de Puerto Rico. Y vamos a escuchar La Flor de la Vida. Vamos. Las flores tienen su tiempo que ahora salen y mañana salen. Ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días juntados son. Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca deja de ser. Porque aunque muerta, este es su carne, siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor, muy delicada, y al hombre al cual la dio, con precaución. Porque si se marchita, nunca revive, no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Dios hizo al mundo jardín hermoso, obra perfecta fue su creación. Y sacó al hombre del mismo polvo, y con un soplo vida le dio. Más no queriendo que se perdiera un mandamiento en el beso. La vida es una flor, muy delicada, y al hombre al cual la dio, con precaución. Con precaución, porque si se marchita, nunca revive, no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Así como campero, ¿no? Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor. Yo creo que fue lo que hiciste, que tu vida fuera consagrada, para la gloria de Dios, en ese tiempo de tu vida, en tu juventud. Lávame en tu sangre, Salvador. Está muy lindo ese vino. Lávame en tu sangre, traigo a ti, mi vida, para ser Señor tuya, por la eternidad. Muy bien. Vamos a escuchar todo el canto completo de Entera Consagración. Vamos. Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor, el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti, mi vida, para ser Señor, tuya, por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu lobo. Que mis labios, que mis labios, al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti, mi vida, para ser Señor, tuya, por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, y tu trono en él tendrás. Toma así mi vida, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti, mi vida, para ser Señor, tuya, por la eternidad. Bien, pues escuchamos Entera Consagración, en la voz de María Bonilla, en esta producción de María Canta del Amor de Dios. El siguiente canto que queremos introducir se llama Clavando a Jesús. Este a mí personalmente es un canto que desde mi adolescencia lo escuché. Me encantó Clavando a Jesús. Es una composición de nuestro querido hermano, amigo, Hilario Sánchez, desde Empalme, Sonora, que ya también se fue a la presencia del Señor. Bueno, vamos a escuchar a ver qué recuerdos te trae. ¡Qué rico, qué bonito! Oye mamá, ese canto, cuando usted lo escuche ahorita en unos cuantos segundos, y va a escuchar que mucha gente dice, ¡qué malo los judíos que clavaron a Jesús, a nuestro Redentor! Pero este canto dice que nosotros, con nuestras malas acciones y actitudes, nosotros... A diario. A diario escuchamos el tosco martillo clavándolo. Con nuestras actitudes, con nuestro desdén, nuestra falta de santidad, nuestra falta de entrega. Muy bonito himno. Muy bien. Bueno, pues vamos a escucharlo Clavando a Jesús. ¡Vamos! Hace casi dos mil años, guisado el madero, clavado en la cruz, en el Golgotha fue muerto el bueno Jesús. Hace tanto, tanto tiempo, y a diario escuchamos el tosco martillo clavándolo aún. Si tú gozas la desdilla que sufre la gente, si tú pasas por el mundo ciego indiferente, Con tu mano estás cortando, labrando, puliendo una cruz, con tu mano estás hiriendo, sangrando, golpeando, matando a Jesús. Cada vez que un acto malo hagas a tu hermano, recuerda, es un clavo clavado a Jesús. Cada vez que un acto malo hagas a tu hermano, recuerda, es un clavo clavado a Jesús. Si tú gozas la desdilla que sufre la gente, si tú pasas por el mundo ciego indiferente, Con tu mano estás cortando, labrando, puliendo una cruz, con tu mano estás hiriendo, sangrando, golpeando, matando a Jesús. Clavando a Jesús, qué gran mensaje, qué gran y profundo mensaje que es para ti, para mí, Y que nosotros recapacitemos que no sigamos clavando a Jesús con nuestras amarguras o falta de perdón. El siguiente canto se llama Se acerca ya el día feliz. Es una canción alegre, feliz, y curiosamente mi mamá me dice, no sé de dónde salió ese canto. Así que vamos, mira cómo comenzó este canto. La introducción con requinto rico desde Puerto Rico. Oye mamá, este canto habla del día feliz que se acerca. ¿Cuál es ese día feliz? Es el día que todos los cristianos esperamos con mucha fe. En que Cristo venga a recoger a su iglesia. Y dice la Biblia que nosotros como iglesia somos esa novia y que tenemos que estar listos. Así que no debemos de estar tristes o amargados, porque todos tenemos que morir algún día. No importa cómo comenzamos la vida, es cómo la terminamos. Exactamente. Así que, ¿qué consejo le das a nuestros oyentes acerca de prepararnos para ese día feliz? Simplemente estar preparados como si este fuera el... No sabemos si esta noche, ya mañana ya amanecemos en la presencia del Señor. Fíjate qué lindo. Fíjate qué importante, ¿no? Lo que acabas de decir mamá. Que un segundo aquí, cerramos los ojos, lo abrimos y estamos en la presencia del Señor. Ya, eternamente. Ajá. Así que hay que estar listos. Vamos a escuchar, si acerca ya el día feliz, vamos a escucharlo completamente. Vamos. Se acerca ya el día feliz, cuando el Señor descenderá. Se acerca ya el día feliz, cuando el Señor descenderá su resplandor y a su pueblo alumbrará. Oye, Jehová, nuestra canción y escucha hoy nuestra oración. Yo te he invocado, tú me has oído, grande y sublime es tu amor. Tu reino es un reino de paz, amor eterno y caridad. Vino a salvar la humanidad, te recibió por heredad. Jehová es mi luz y salvación, la fortaleza de mi ser. No temerá mi corazón, si a mí se acerca el destructor. Lo venceré, lo destruiré, llevando a Cristo en mi oración. Pues Jesucristo venció la muerte, por darme vida y salvación. Que hermoso mensaje que nos anima a seguir adelante, porque Jesucristo viene por su iglesia. El siguiente canto que queremos programar es Saber Quieres. Y comienza así, vamos a escucharlo. Un poquito más lento. ¿Dónde grabaste a tu mamá? En California. En California, en los estudios de Manuel Bonilla. En los estudios de Manuel Bonilla. Sí. Mira cómo comienza. Pues yo creo que la vida de cristiano debe de ser gozosa, con alegría, no en depresión. No en amargura. No en amargura. ¿Qué experiencias has tenido? Porque mi mamá fue trabajadora social en los hospitales en México y consejera en salud también. Y pues imagino que te has encontrado a mucha gente deprimida en los hospitales. ¿Qué les decías tú? Que tengan fe, que tengan confianza, seguridad en el Señor, porque Dios tiene un plan para ellos. Y muchas personas aceptaron a Cristo ahí en su lecho de dolor. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad linda que Dios me dio de llevar la palabra del Señor a la cama de un hospital donde está el verdadero dolor. Fíjate que es algo de que no se habla muy seguido de los trabajadores sociales. Es aquellos que van a los hospitales, van a las cárceles, a ser consejeros o a ser gente de compañía. Así que si usted tiene ese llamado, pues adelante. Porque le puedes decir, ¿sabes qué quieres? ¿Por qué vivimos tan gozosos? Les presentas el evangelio. ¿Qué ibas a decir? En una ocasión, uno de los, cuando fuimos Marta Ramírez y yo, a visitar a unos internos. Le llaman allá. Y cuál no sería nuestra sorpresa, que nos dice una de las trabajadoras sociales. Él es el más peor de todos, dice. Ay, ay, ay. Es uno que está por tiempo interminable aquí, indefinido, que sabe qué. No, le dije, pues a eso se llama el Señor. Seguro que sí. Y fuimos con él y gracias al Señor. Él pasó junto con nosotros a otro que no era tan peor que él. Pero este, me dio mucho gusto atender a esas personas. Wow. Así que el evangelio de Dios toca los corazones. Vamos a escuchar Saber Quieres. Vamos adelante. Saber Quieres, porque vivo tan gozosa. Como el ave que bendice a su Creador. En el prado y en el bosque, delicioso. Porque Dios me perdonó en su amor. Aleluya, aleluya. Cuán precioso es Jesucristo. Y en mi alma siento el fuego de su amor. A ver Quieres, porque vivo tan gozosa. Yo confiado, yo confiada, aunque ruja en derredor la tentación. El Señor Jesús está siempre a mi lado. Y en el año paz, delicia, celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda culpa perdonó mi salvador. Cuán precioso es Jesucristo. En mi alma siento el fuego de tu amor. Así que, Saber Quieres, porque vivimos tan gozosos. Déjame presentarte a Jesucristo. Es lo que acabamos de escuchar. Muy bien, el siguiente canto, mamá. Es algo que, curiosamente, mi sobrino y tu nieto, Esraí Mejía, hijo de Lisette, hizo una producción hace como 10 años de esta canción, pero la hizo completamente diferente, Camina para Llegar. Y habla de nuestro caminar en Cristo. Ahorita vamos a escuchar lo que se grabó hace 44 años con María. Y vamos a escucharlo así, desde esta parte. Con este requinto, este bajo. Espero que se escuche bien. Si estás sentado en el camino de la tristeza, sin encontrar la dicha ansiedad. Habla del caminar en Cristo. Aquellos que estamos en el camino, dijo Pablo, que la vida cristiana es una carrera. Unos van caminando, unos van trotando, otros van corriendo. Unos la van comenzando, otros la van terminando. Pero habla del caminar en Cristo, mamá. ¿Qué nos dices de esto? Fíjate, Jorge, yo no sabía, al momento de yo ir a ministrar a una persona a los hospitales, yo no sabía el efecto que iba a ser, sí sabía, pero no entendía qué tan fuerte era este himno. Y después que estaba yo en una iglesia, no sé dónde, en Hermosillo, se levanta una persona y dice, gracias a usted que me cantó, que canté ese, levántate pronto y camina, anda, anda. Y así es. Y habla para aquellos que se han tal vez caído o se han resbalado en el caminar de la vida y han ofendido a Dios. Y este canto dice, levántate pronto y camina. O sea que... Anda. Anda. Y anda. Anda. Era medio perseverante la llamada. Sí. Pero hizo mucho efecto, gracias al Señor. Bueno, es gran mensaje. Vamos a escuchar este canto como se grabó originalmente. Camina para llegar. Vamos a escucharlo. Si estás sentado en el camino de la tristeza, sin encontrar la dicha ansiada, rumbo preciso, el paraíso que Dios nos da, no tiene llagas, no estás enfermo. Mi Cristo dijo, ya tiempo haz. Mueve tus pasos, la dicha alcanza, hay esperanza al caminar. Mueve tus pasos, la dicha alcanza, hay esperanza al caminar. Levantate pronto y camina, anda, anda. Levantate pronto y camina, anda, anda. Si estás sentado en el camino de la tristeza, sin encontrar la dicha ansiada, rumbo preciso, el paraíso que Dios nos da, no tiene llagas, no estás enfermo. Mi Cristo dijo, ya tiempo haz. Mueve tus pasos, la dicha alcanza, hay esperanza al caminar. Mueve tus pasos, la dicha alcanza, hay esperanza al caminar. Mueve tus pasos, la dicha alcanza, hay esperanza al caminar. Anda, anda, anda. Así que acabamos de escuchar, levántate pronto y camina, anda, anda. No importa si no corres, levántate. Vamos hacia adelante porque tenemos un mensaje que llevar a las generaciones, a las familias, a las naciones, al trabajo, al vecindario. Muy bien, vamos a seguir con el número ocho, un canto más para Dios. Vamos a escuchar este, a ver cómo se grabó. Mira la introducción, mamá. Oye, qué agilidad, ¿no? Eran dañosos estos muchachos. Mira cómo comenzaba este canto. Un canto más para Dios. Es ese que yo canto. Es este que yo canto. Porque te quiero tanto. Ajá. Entonces habla de nuestra continua alabanza a Dios. Un canto más para Dios que tú digas todos los días, me acabo de levantar o no me siento bien, pero te voy a hacer un canto, un canto más. ¿Qué nos dices de ese canto, mamá? Pues síguete casi nada porque es un himno muy lindo, muy tierno. Ajá. No sé cómo decirte lo mucho que te adoro. Ajá. Y ahí va. Conmigo. Con mi alma imploro lo dulce de tu amor. Qué lindo. Así es. Guau. Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos todo completo desde el principio? Ok. Ok. Bueno, vamos a escuchar un canto más para Dios en la voz de María Bonilla de la grabación que se hizo hace 44 años. Hoy en el 2022 estamos celebrando la grandeza y la misericordia de Dios sobre mi mamá. La honramos y vamos a escuchar este canto. Vamos. Vamos. Un canto más para Dios, es este que yo canto, porque te quiero tanto, que no puedo vivir. Señor, tú eres mi guía, sin ti yo no podría, sin ti yo no podría vivir mi salvador. Señor, no sé cómo decirte lo mucho que te adoro, pues con mi alma imploro lo dulce de tu amor. Señor, tú eres mi todo, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro, con todo el corazón. No sé cómo decirte lo mucho que te adoro, pues con mi alma imploro lo dulce de tu amor. Mi alma imploro lo dulce de tu amor, Señor, tú eres mi todo, por eso yo te adoro, por eso yo te adoro, con todo el corazón. Muy bien, pues escuchamos un canto más para Dios, una alabanza más que tú tengas cada día. Vamos a escuchar ahora Mi Anhelo, este es el último, es el número 9, y comienza así este canto nuevo. Es muy contento, muy alegre, ¿te acuerdas cuando estaba grabando esto? Más o menos, dice así. Yo creo que ese es el anhelo de todo creyente. Que Cristo more en nuestro corazón. ¿Qué piensas de esto, mamá? Pues es lo máximo que puede haber para un cristiano. Pedirle al Señor que Él siempre esté a nuestro lado, que esté siempre morando en nuestro corazón. Es un himno muy bonito, muy alegre. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar desde el principio este canto que se llama Mi Anhelo. Escuchemos. Yo siento en mi alma un intenso anhelo de conocer mejor a mi Señor. Cristo, aunque yo sé que Él siempre está muy cerca, quiero que more en mi corazón. Cristo, anhelo verte, te ruego more en mi corazón. Toma mi vida, a que sea tuya, y guíame por tu bendito amor. Si no conoces tú a ese Cristo, que falta de la vida lo mejor. Oh, hazlo hoy tu salvador, mi guía, y gozarás la dicha de tu amor. Cristo, anhelo verte, te ruego more en mi corazón. Toma mi vida, a que sea tuya, y guíame por tu bendito amor. Bueno, ¿qué les pareció Mi Anhelo, el último canto de esta producción de María Canta del Amor de Dios? Estamos celebrando 44 años de la grabación que mi mamá hizo allá en el sur de California, en los estudios de Manuel Bonilla, esta producción María Canta del Amor de Dios. Y hemos disfrutado cada una de estas alabanzas. Puedes compartirlo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal. Y mamá, ¿quieres decir algo a nuestros oyentes? Pues que hagan muy bien, muy buena idea, de que se suscriban. Ajá. Que estén atentos, porque cada himno tiene un mensaje específico. Y no les va a enfadar, les va a animar a seguir adelante. Yo me emocioné mucho cuando saqué esto, estaba con el plástico original, yo lo tenía guardado. Con el plástico, no quería abrirlo, pero ahora que ya mis hijos ya salieron de casa, dije, ya no lo van a agarrar. Y agarré este limpiecito y lo estamos estrenando. Pero lo que le quería decir a usted, si usted nos da una ofrenda, le podemos enviar los cantos digitalmente, ya sea por correo electrónico. O si vive aquí en Estados Unidos, los podemos poner en un USB, para que usted los ponga en su carro o en su computadora y los tenga ahí. De otra manera, pues puede disfrutarlos aquí en este canal de YouTube. Pues una vez más, muchas gracias por su atención y vamos a seguir alabando al Señor. Si María canta del amor de Dios, tú y yo también lo podemos hacer. Amén. Una última palabra para nuestros hermanos. Que se deleiten en la palabra de Dios. No hay nada mejor que ir a los signos antiguos. Yo no sé por qué se les olvida, pero es muy bonito escuchar estos signos porque les reanima a uno a seguir adelante. Así es. Es que adelante, mis hermanos. Ok. Bendiciones y nos vemos pronto. Chao. Muy bien. Esto ha sido todo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.